Actualidad, actualidad, CUT. Hoy en Actualidad CUT, la CUT rechaza despidos de los pilotos de Avianca. Delegación de Castilla y León de visita en la CUT. No revocatoria de Peñalosa aumenta indignación. Educadores argentinos visitan Colombia para conocer sobre los derechos laborales y sindicales de los trabajadores. Comisión de Negociación de Anebre nos cuenta sobre el estado actual de la negociación con el Banco de la República. Hoy en Agenda Electoral los candidatos al Senado, Aida Bella y Jaime Duzán. La CUT conmemora este 8 de marzo el Día de la Mujer Trabajadora, uniéndose a la huelga de mujeres en el mundo. Presidente de la CUT llama a votar este 11 de marzo por candidatos que representen los intereses de la nación. La Central Unitaria de Trabajadores está invitando a todas las trabajadoras y trabajadores en general, como también a la juventud, a los campesinos, a todos los sectores sociales, a votar de forma entusiasta, civilista, democrática y en paz en estas próximas elecciones para Senado y Cámara. Debemos priorizar la elección de dirigentes hombres y mujeres surgidos de las organizaciones sociales del movimiento sindical que tienen clara experiencia en ese mundo convulsivo pero demasiado importante y que estamos seguros no tienen los antecedentes de la politiquería y de los políticos tradicionales. Por eso invitamos a votar por los y las candidatas alternativas a Congreso y Cámara de Representantes. Desde el Departamento de la Mujer de la CUT invitamos el 8 de marzo a las 3 y 30 pm a participar del plantón que realizaremos en el Parque de los Hippies en Bogotá, conjuntamente con la Mesa de Género, Ruta Pacífica, Mujeres Feministas, ONG, Indígenas, Afro y demás organizaciones de mujeres que reivindican este día la lucha de las mujeres en el mundo. En Colombia, por sus derechos, por la igualdad, las mujeres dicen alto la violencia de género en el trabajo y que se avance en la recomendación y convenio de la OIT. En las regiones se conmemorará con foros y plantones. Bienvenidos a Actualidad CUT. En la última semana, Avianca, por orden del señor Efromovich, viene realizando una masacre laboral contra los pilotos que participaron de la huelga de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles, ACDAC. Dichos despidos están siendo justificados por Avianca ante la declaratoria, en segunda instancia de la Corte Suprema de Justicia, de la ilegalidad de la huelga. Sin embargo, esto contraría lo acordado por el Tribunal de Arbitramento en el laudo arbitral expedido en noviembre de 2017 y que es la ley para las partes, al señalar que ninguno de los pilotos de Avianca podría ser despedido por razón del conflicto colectivo. De esta manera, Avianca incumple el laudo arbitral y, por consiguiente, sus decisiones son arbitrarias e ilegales. Hay que repudiar eso, al igual que lo hace la mayoría del movimiento sindical y vastos sectores de la opinión pública. En segundo término, este pleito que tiene un epílogo en el ambiente nacional tiene que ser trasladado a las instancias internacionales donde, con la colaboración de múltiples sectores del movimiento sindical internacional, se va a debatir si la huelga tiene sentido y tiene cabida dentro de la legalidad de las normas existentes en América Latina, en el mundo y particularmente en Colombia. Y en tercer lugar, cabe también un conjunto de acciones concretas en cuanto a mítines, movilizaciones, etcétera, que coayuven a denunciar a plenitud el atropello por parte de Avianca contra los pilotos que están a su servicio o que estaban a su servicio porque buena parte de ellos ha empezado a ser despedido. Una delegación de la Organización Sindical de la Defensa de los Derechos de los Trabajadores y Trabajadoras de Castilla y León visitó Colombia para conocer la realidad laboral y sindical del país. Una comisión tripartita de Castilla y León, integrada por empleadores, gobierno en representación de las comunidades autónomas de Castilla y León y trabajadores, por supuesto, vinieron a compartir en Colombia con, obviamente, el gobierno, los empresarios y los trabajadores sus experiencias en materia de diálogo social y contrastarlas, obviamente, con la que aquí en Colombia se desarrolla. En lo que va corrido del evento, podemos contrastar que mientras evidentemente en Castilla y León funciona el diálogo social de manera útil, dinámica y permanente, aquí en Colombia, desafortunadamente, tenemos que decir que el diálogo social no es útil. Sí hay muchas reuniones, pero muy pocos acuerdos y definitivamente hay ausencia, hay un gran déficit de diálogo social. Nuestro análisis real no es meramente positivo, yo creo que hay una falta de diálogo social. Sí que ha habido un diálogo importante para resolver el conflicto armado que ustedes tenían, pero creo que tienen que dar un paso ahora más que es tan complicado, más, siendo muy importante el diálogo para conseguir una situación de resolver el conflicto, ahora está el diálogo social para resolver el conflicto social, precisamente, que tienen, ¿no? La Central Unitaria de Trabajadores rechaza empáticamente la decisión del Consejo Nacional Electoral de anular la perspectiva de revocatoria del alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa Londoño. El precedente que se establece es un esto contra la democracia, la Constitución y el derecho legítimo a la consulta popular. El procedimiento de dilatación en la decisión que aplicó el Consejo Nacional Electoral y, a la vez, las diferencias internas para la toma de la decisión política, indican que el fallo no solo es espúreo, sino que, además, es contrario a la ley, por cuanto se priorizan los intereses políticos que rodean al alcalde frente al interés soberano del constituyente primario, para calificar la gestión de sus gobernantes y determinar su revocatoria, si así lo determina por consulta, como se ha pretendido y lo continuaremos pretendiendo. La CUT respalda incondicionalmente al Comité Promotor, Unidos revocamos a Peñalosa y a las organizaciones sociales y, dentro de ellas, las sindicales comprometidas en la campaña. La labor de su vocero, Gustavo Merchan, de Sintra Teléfonos, nos merece todo el respaldo y, en especial, damos fe de su transparente manejo de las acciones del Comité. Reclamamos del Consejo Nacional Electoral la revisión a su propio fallo y dar prioridad a la soberanía popular contemplada en la Constitución. Una delegación de la Central de Trabajadores de Argentina, CTA, visitó a Colombia para conocer sobre la realidad de los educadores. Bueno, digamos que es muy familiar. También nos vamos muy fortalecidos porque, si bien el plan, desde el punto de vista educativo, es un caico en toda la región, la respuesta de la docencia colombiana ha sido ejemplar, con grandes luchas y con perspectivas para este año de la misma manera, dado que vienen de protagonizar una movilización muy grande, nos decían los compañeros docentes de acá en Colombia. Nos llevamos una impresión de lo que creíamos o suponíamos, es decir, que hay un plan que se viene desarrollando en toda nuestra América Latina y que, obviamente, que tiene un punto neurálgico en la educación. En educación, principalmente, hay un deterioro de la inversión en educación. Esto se traduce en cierre de cargos docentes, en cierre de cursos para los niños, en precarización del estado de edilicio de las escuelas y lo más terrible que está pasando, una negativa del gobierno nacional, del gobierno de Macri, a llamar a la paritaria nacional docente. La paritaria es el espacio donde los trabajadores de la educación discutimos con el gobierno nacional las condiciones laborales y todas las condiciones que hacen a la enseñanza pública en nuestro país. No solo no nos convoca a ese espacio, sino infringiendo una ley que tenemos en nuestro país, que es la Ley de Financiamiento Educativo, cita a los sindicatos docentes a discutir algunos aspectos de educación, pero no salario. Eso es ilegal. Anebre llama a los sindicatos a solidarizarse con el proceso de negociación de su pliego de peticiones tras el violatorio contrapliego presentado por el Banco de la República que va en contravía de la legislación laboral colombiana. Nosotros presentamos pliego el 31 de octubre del 2017. El banco se ha negado a sentarse a negociar nuestro pliego de peticiones. El banco nos presentó un contrapliego de siete puntos que no tienen nada que ver con los puntos que nosotros le presentamos como pliego. Y nosotros, por respeto al derecho a la negociación colectiva, por respeto a las normas nacionales e internacionales que prohíben a los empleadores presentar pliego de peticiones a los trabajadores, no hemos aceptado sentarnos a la mesa a discutir el contrapliego del banco. Nosotros hemos insistido a la dirección del banco, a la administración, para sentarnos a discutir nuestro pliego de peticiones y hasta la fecha no ha sido posible. Queremos invitar a todos los compañeros del movimiento sindical a que nos acompañen en unas jornadas de solidaridad que vamos a iniciar a partir del próximo jueves de 11 y 30 de la mañana a 2 de la tarde. Entonces vamos a hacer lo que se llama la hora de la solidaridad como se hizo anteriormente con la Unión Sindical Obrera. Pues nosotros en este conflicto que ya llevamos más de cuatro meses pues tenemos que empezar a activar una serie de mecanismos y uno de esos va a ser una jornada, jornadas todos los jueves de solidaridad de 11 y 30 a 2 de la tarde frente a las instalaciones del Banco de la República por la carrera séptima. Los invitamos a que nos acompañen para que todos defendamos nuestros derechos. Hoy en Agenda Electoral, los candidatos al Senado, Aida Abella y Jaime Duzán. Bueno, yo creo que es una situación bastante compleja para los ciudadanos en general. Encuentro muchos jóvenes que no tienen empleo, pero tampoco esperanzas de conseguirlo. He encontrado muchísimos campesinos vendiendo cosas insulsas en la calle, en cambio estar en su tierra no se cultiva. He encontrado situaciones dolorosísimas como, por ejemplo, la muerte de los líderes sociales, pero además el fenómeno de la corrupción. Inundó a Colombia. Podríamos decir casi que apesta el país. La gente muy decepcionada de una clase política corrompida que se ha dedicado simplemente a engrosar sus bolsillos. Y esto hay que curarlo de raíz. Yo tengo algunos claves. Además, la defensa del agua. Esto quiere decir la defensa de los páramos, de los ríos, de los humedales, también de los mares. ¿Para qué? Para dar trabajo. Porque los ríos, los lagos, los mares, todos dan trabajo. Y sin agua no hay vida. Y sin vida no hay ningún otro derecho. Me encargaré de respaldar todas las consultas populares que se hagan en este país. Un segundo punto es la pensión universal. Aquí hablan mucho de una reforma pensional. Los de la NIF están proponiendo que se aumente la edad de pensión. Y yo propongo la pensión universal para todo el mundo, para los campesinos de este país que nunca han tenido esa posibilidad. Y es un derecho. Si cumplimos el artículo 13 de la Constitución Nacional, todas las personas somos iguales ante la ley, todas las personas tenemos derecho a una pensión de jubilación. Porque así constituiríamos unas condiciones diferentes y distintas para los habitantes de este país. Si ustedes creen que servimos para sacar un corrupto del Congreso, ayúdenos con su voto. El país está en la más profunda crisis. Nunca antes en la historia colombiana habíamos tenido un momento más grave que el actual. La crisis económica es profunda, de tal naturaleza que no vamos a crecer al 1.5%. Y entonces los ingresos corrientes de la nación se van a mermar notoriamente y van a afectar la educación, la salud, el saneamiento básico, el agua potable, la inversión y la posibilidad de generar empleos, industrialización y agroindustria en Colombia. En segundo lugar, tenemos una corrupción campante en todos los sectores del Estado colombiano. Hasta las altas cortes están impregnadas por la corrupción, además la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, las Gobernaciones, las Alcaldías, todos los sectores de la sociedad colombiana, lamentablemente, desde la Presidencia de la República han sido infiltrados por corruptos en Colombia, organizaciones públicas, privadas, nacionales e internacionales. Vamos a buscar, después de las elecciones parlamentarias, los acuerdos que nos permitan unir todos los sectores democráticos y a trabajar por reformas constitucionales y legales que definitivamente pongan en primer orden al pueblo, a los ciudadanos y ciudadanos que están cansados de tanta irresponsabilidad. Mi preocupación número uno es la educación. La educación debe ser el eje del desarrollo y del crecimiento nacional. Me ocuparé de buscar un estatuto docente unificado para los maestros de Colombia, el respeto por sus derechos salariales, prestacionales y profesionales y poner en primer orden la educación. Igual que lo haremos con la salud, acabando las EPS, fortaleciendo el sistema de salud pública en Colombia a través de la red de hospitales y de instituciones coordinadas a través del Ministerio de Salud y las Secretarías de Educación Regional y Municipales y por supuesto que trabajaremos por buscar la reactivación económica para generar empleo, para ir saliendo de la pobreza y de tal manera que logremos construir una sociedad de propietarios teniendo en cuenta que el empleo le dé posibilidades a la gente. Hemos llegado al final de Actualidad CUT. Recuerde que este es un espacio creado para informar el acontecer laboral, social y sindical de nuestro país. Lo invitamos a compartir esta misión por las redes sociales. Gracias.